Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con... El día de hoy nos encontramos con... La original banda El Limón de Salvador Lizárraga. ¡Eso! ¡El Limón! ¡Eso es todo! Oigan, muchachos, ¿por qué no citaron a todos los medios de comunicación el día de hoy? Se le citó a todos, todos recibieron la invitación, obviamente, pues, están aquí los que tienen que estar. Eso es todo, pero el motivo... ¿El motivo de qué, perdón? Porque estamos nosotros aquí. Ah, porque ustedes son los buenos, los... ¡Los 57 años! ¡Ah! Yo pensé que ¿por qué no habían venido los demás medios? No, pues no sé, y cada quien... No, pues estamos aquí, citamos esta rueda de prensa porque como vi lo mencionamos hace ratito, estamos de manteles largos. Primero que nada, estrenando esta canción Me Sigue Oliendo en la voz de nuestro compañero Kevin. Es una canción muy bonita de corte romántico y adolorido. Y también, pues, en la trayectoria de Don Salvador Lizárraga, que estamos haciendo un homenaje a su trayectoria, a sus canciones, a su música y a su original banda El Limón. ¿Cuándo se estrena este video? Bueno, la canción se estrena en todas las plataformas digitales este próximo 26 de enero. ¡Ándale! Y el video se estrena el próximo 2 de febrero, el 2 de febrero, perdón, en el Día de la Candelaria, para que ahí se estén comiendo el tamalito y viendo el video. Eso es todo. Oye, sabemos que la original banda El Limón de años y años, bueno, 57 es mucho, están invitados todos los que han pasado por esta historia musical. ¿Cómo está la onda? ¿Tienen artistas invitados? Claro, como bien lo mencionas, es homenaje a Don Salvador Lizárraga, a su trayectoria. Hay muchos artistas invitados, por mencionar algunos, Luis Ángel El Flaco, El Yaqui, Joel Elizalde, El Commander, está Casimiro Zamudio, mi banda El Mexicano, Pancho Barraza, Max Peraza. De los desbocalistas, Chuli Lizárraga, Toño Lizárraga y Israel Valdés, son los confirmados por el momento. Son los confirmados por el momento, pero por supuesto que hay muchos más, grandes sorpresas para ustedes como agrupación. ¿Cuál sería como que decir, híjole, se podrá o no se podrá estar con nosotros en este homenaje al señor Lizárraga? Bueno, los confirmados ya son los que te mencionó mi compañero Ramón. Fíjate que hay muchos artistas, obviamente, algunos de los desbocalistas de la original Banda Limón ya se les hizo llegar la invitación. Por uno u otro motivo no hemos podido hablar personalmente con ellos, pero hay muchos artistas que tenemos contemplados para este homenaje a Don Salvador Lizárraga. Está Karin León, está contemplado también Edel Muñoz, está Julián Álvarez, también tenemos contemplado al Bebeto. Entonces, son artistas que, bueno, nos gustaría y le hacemos la invitación mediante los medios, que nos gustaría muchísimo. Fue un honor para nosotros que formaran parte de este homenaje a Don Salvador Lizárraga. Así es. Oye, hablar de la banda, siempre vamos a hablar de hombres. Yo estoy rodeada de hombres. Pero no han pensado en una mujer. Ahorita sabemos que en el género de ustedes no hay ninguna dama, pero, por ejemplo, está Ana Bárbara, que podría ser algo. ¿No han contemplado alguna mujer? Claro, fíjate que acabo de dar un punto muy bueno. Dependiendo a la mujer. Claro, como bien lo mencionas, no estaría nada mal, por mencionar a algún artista, Ana Bárbara, no sé. Hay muchas, muchas, muchas artistas muy buenas, cantantes muy buenas, que pues no estaría mala idea. Fíjese que nos acaba de dar una buena idea. Vamos ahí a platicarlo. A platicarlo, por favor. Fíjate que, de hecho, hay muchas agrupaciones ahora que incluso no de su género, pero los hacen a dueto y cantan sus canciones. Claro. Y existen también. Claro, cabe mencionar que la original Banda Limón también tiene duetos con mujeres. Hicimos una canción con Jenny Rivera, que está muy bonita. No estaría mala idea de que, por supuesto, participara una mujer en el homenaje. Obviamente ya habría que platicarlo ya, pues obviamente los encargados y los dueños, a ver qué tal, pero sí es muy buena idea, la verdad. Muy buena idea. Oiga, ¿usted es muy serio? No, 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 nada de eso. Estoy viendo, está entretenido con lo de la entrevista, claro. Pues muchísimas gracias y ya, por último, las redes sociales nuevamente, donde descargarán o podrán ver el video musical, que además tú eres el galán. Claro que sí, me tocó grabar esta canción, una canción muy buena y me tocó también ser el protagonista en el video de la canción. Y bueno, en todas las plataformas digitales, en todas, en todas, lo van a poder descargar a partir de este próximo 26 de enero. Y el video, a partir del 2 de febrero, ya lo vamos a tener disponible en nuestro canal oficial de YouTube, para que vayan y se suscriban como La Original Man de Limón. Así es. ¿Algo que le quieran decir a su público? No, pues agradecer el espacio, el espacio de todos los, la prensa que se vino, que se dejó venir. Y por supuesto, invitarlos a que escuchen la canción Me Sigue Doliendo, la descarguen en todas las plataformas digitales. Y estén al pendiente de las redes sociales, porque viene el homenaje a don Salvador Lizárraga. ¿Nos podrían cantar un pedacito de la canción, va? Claro que sí. ¿Quién, quién, quién? Aquí. Y me sigue doliendo, extrañarte después de lo que me hiciste. Estas ganas de tenerte siguen firmes, no se han ido de mí, no te has ido de mí. Eh, pues muchísimas gracias, enhorabuena y esperamos que pronto estén aquí en la Ciudad de México. Espero, esperamos pronto y los empresarios se pongan las pilas para que nos contraten. Esos empresarios, pónganse las pilas, sabemos que este homenaje va a estar de 10. Saludos, gracias. Saludos, gracias, estamos con.